El que no suena aquí no existe. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes desde donde nosotros estamos originando, que es Colombia, Suramérica. Serán buenas noches en otras partes del mundo o buenos días, porque nos ven a través de nuestras redes sociales, palabras mayores, a través de Todos Somos Rizaralda, la fanpage de Edison. Mi fanpage, que es Jimmy Sin Tantos Cuentos Digital, nos ven a través del canal CNC y la plataforma de Channel Plus. Todos, absolutamente todos son bienvenidos. En Santa Rosa, en Dos Quebradas, en Pereira, en La Virginia y en Marsella, simultáneamente nos están viendo a esta hora. Más de 500 mil aliados o suscriptores que tenemos nosotros en Legón Televisión. Todos, absolutamente todos son bienvenidos. Don Álvaro, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, buena tarde. Edison, Fernando Recepo, precandidato a la alcaldía del municipio de Pereira. Bienvenidos todos a nuestros televidentes. ¿No tiene un campanacito para que me invite ahí de entrada, como para pasar este café? A ver, este es un campanazo de... Permítamela, no sea egoísta. ...de la supuesta, entre comillas, extorsión que le están haciendo a los parlamentarios de derecha. Escuchaba ahora al exministro Jessy Reyes, el exministro de Justicia, diciendo que los parlamentarios que voten las objeciones a la Justicia Especial para la Paz pueden incurrir en un delito de fraude a resolución judicial. ¿Qué? Porque no se pueden reproducir hechos en los cuales ya se haya pronunciado o la Corte o algún tribunal de lo contencioso administrativo. Para mí eso es una extorsión, porque se están contrariando. La misma Corte Constitucional asustada, porque cuando vieron el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos, cuando vieron el respaldo popular, entonces ahí sí se lavaron las manos y dijeron, váyase para el Congreso, hagan lo que quieran y después revisamos. Entonces ahora viene este señor por todos los medios nacionales a decir que parlamentario, que voten el Congreso Nacional, el tema que propuso el presidente de esas objeciones a la Justicia Especial para la Paz, que pueden terminar en una cárcel por fraude a resolución judicial. Bueno señor, déjeme saludar a un amigo que no sé dónde está a esta hora, don Quique Vergara, le había dejado el móvil allí para hacer el trabajo, pero usted me dice que está en otra parte. Perfecto, muchísimas gracias. Señor Noreña, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Usted es Todos Somos Rizaralda? Todos Somos Rizaralda. Jimmy, Álvaro, Fernando, buenas tardes a los televidentes. ¿Me puedes regalar? En mi espera de Semana Santa. Regáleme un campanacito. Tengo, le voy a regalar el primero. El grupo cercano a la candidatura de Diego Naranjo, últimamente anda en reuniones muy amenas con Álvaro Arias. Están desfilando para allá, no sé por qué. Pare, 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 ¿cómo así? Directivos cercanos a la campaña de Diego Naranjo. Sí. Están a manteles con Álvaro Arias, buscando pista, aterrizar en la campaña de Arias a la gobernación. Pare, pare, espere que es que esto no entra así tan fácil. ¿Se fueron por Arias o se fueron para donde Arias? Se fueron para donde Arias. Porque es que ahí hay que marcar la diferencia en esas letras. La salida de Tamayo los tiene preocupados. Ellos creen que ganan la consulta más fácil con Arias que con Naranjo. Vamos a la hora del almuerzo. El postre. Sí, no, vamos por cucharaditas. ¿De qué campaña se están yendo? ¿Para cuál campaña? De la campaña de Diego Naranjo se están yendo para la campaña de Álvaro Arias. Pero es que decir la campaña de Diego Naranjo es la campaña del gobernador. No, el gobernador no puede hacer política. Del grupo del gobernador no. Ah, no. No están con ese cuento ni el gobernador ni el alcalde están. No, yo iré muy mal pensado. Sí, estoy muy mal pensado. Entonces están yendo de la campaña de... Naranjo. A la campaña de... Álvaro Arias. Ya. Ah, gracias, señor. Claro. Pero Edson, es que acá qué va a pasar. Me deja yo meter un campanacito y usted nos explica eso. Esto no lo sabe nadie. Esto es primicia. Esto no lo sabe nadie. El viernes se inscribe Víctor Manuel Tamayo. Como precandidato a la gobernación del departamento de Risaralda. No, ya está inscrito Diego. Ya se inscribió Diego. Ya se inscribió Diego. Como precandidato a la gobernación del departamento de Risaralda. Hablé con el presidente del directorio municipal conservador, su parcero, Banegas Tamis. Alberto Banegas Tamis. Sí, me lo encontré en dos quebradas esta mañana. Conservadoras Ecas, conservadoras Ecas. Solo conservadoras Ecas. Con diez cristos al lado y con la foto de Juan Hurtado en la pared. El doctor Alberto Banegas Tamis. Ya lo llamaron y le reservaron el salón para el viernes a las diez de la mañana cuando se va a inscribir como precandidato conservador el señor Víctor Manuel Tamayo. Ahora sí que era lo que iba a agregar. Pero lo que voy a agregar es que está Álvaro Arias, está Diego Naranjo. Y ahora Tamayo. Está Víctor Manuel Tamayo y Juliana Enciso. No la descarte. No la descarte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Eso aquí pueden terminar todos contra Diego Naranjo. O sea, en eso puede terminar ese empaque político, puede terminar en eso. Todos contra Diego Naranjo. A no ser que el proceso sea claro, que se trabaje un proceso de verdad, de encuesta. Porque es que esa encuesta del partido conservador, tal como lo anunció Álvaro Arias, es una encuesta muy sospechosa. Esa encuesta no la cree nadie. Que a mí me van a traer todos los delegados de los municipios, los directoristas, o los presidentes de los directores conservadores. Y que van los exgobernadores, los exalcaldes y las personas que tienen dignidad dentro del partido, que van a hacer una convención, que la gana X candidato, y que luego pasan a hacer una encuesta. ¿No es primero la encuesta y luego la convención? Ah, como sea. Entonces, de ahí sacan ya un puntaje y van a ungir el candidato. Señores conservadores, con el cariño que les tenemos, eso no es cierto. Eso no es viable en política. Ese cuento no. Sean serios. ¿Cómo la hizo el equipo del cambio? Cita en una convención y listo. El que gane es el candidato. Ah, el equipo del cambio. ¿El equipo del cambio hizo encuesta? No, señor. ¿No? El equipo del cambio manejó un proceso y desde el principio se pronosticó el que diga Gallo. No, no. No sea mal pensado. Y Gallo siempre dijo que iba a ser Germán Darío Maya. No, 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 no. No, él no se llama así. Sí, claro. ¿Cómo? Germán Darío Maya. No, él se llama Carlos Alberto. No, dicen que es la mezcla de Germán Vargas Lleras, de Germán Darío Saldanjaga y Maya. Ustedes saben que en este proceso va a jugar mucho el tema de la gobernación para elegir al alcalde de Pereira. En la pasada, Gallo eligió a Cidifredo. Gallo eligió a Cidifredo. Y en esta va a ser al contrario. ¿Cuándo empieza la semana? El candidato a la gobernación va a tener que ver mucho con el tema de la elección del próximo alcalde de Pereira. Gobernador, el candidato a la gobernación va a influir en, escúcheme, Pereira. Pereira. Dos quebradas. Allá no tienen nada que hacer. Santa Rosa y La Virginia. No, en Dos Quebradas no tienen nada que hacer. Bueno. Es el candidato a la gobernación. Bueno. ¿Por qué? Porque no. Te puedo tutear. Candidato a la gobernación, Dos Quebradas como un candidato a la asamblea. Te puedo tutear. La gente regala el voto. Te puedo tutear. Sí, claro. Te puedo tutear. Sí, claro. Tú te darás cuenta con el paso del tiempo. Bueno. Venga ya. Fernando está muy callado. Pues que nos lo hemos metido al baile. No lo hemos metido al baile. Fernando Restrepo es empresario. Empresario, comerciante. Toda la vida me desempeñé en el sector de la construcción y en el sector de la joyería. Ah, ¿también es joyero? No joyero. Comerciante. Comerciante de joyería. Me hubiera gustado. Es que dicen que la alcaldía de Perú era un diamante en bruto. Exacto. Y lo vamos a pulir. Fernando. Dígame, doctor. ¿Por qué esa manita? ¿Por qué esa manita? Regáleme en un primer plano de Alvarito. Regáleme en un primer plano. Espere, mira la cámara, mira la cámara, mira la cámara. Ahora sí, vuelve y míralo como lo miró. El Centro Democrático en Risaralda, para nadie es un secreto que está la senadora María Rosario Guerra, el senador Corrales y este señor, ¿cómo es? Que respetuosamente le dicen calzones. César Giraldo. César Giraldo. ¿Usted a cuál equipo de esos pertenece? Yo pertenezco a todo el equipo del Centro Democrático. Aprendió bien la lesión. Aprendió bien. En respuesta de reina. Sí, quiero construir un partido con todo el Centro Democrático. El único partido político en Risaralda que tiene los calzones bien puestos es el Centro Democrático. Este está sobando chaqueta. Entonces nos decía que es el precandidato del partido. Soy el precandidato de todo el partido Centro Democrático y espero ser el ungido con el aval para la alcaldía. ¿Por qué cree usted que va a ser el ungido? Porque Fernando Restrepo es un pereirano, empresario, economista industrial de la Universidad Católica. Tengo una especialización en finanzas y una maestría en administración financiera de la Universidad Eafit de Medellín. Toda la vida he sido una persona honesta, honorable, trabajadora y cumplidora de todos mis compromisos. Y así espero manejar la ciudad de Pereira. Yo no le voy a preguntar por los otros precandidatos del Centro Democrático a la alcaldía del municipio de Pereira. Pero ustedes tienen una línea ya definida con el tema gobernación centro democrático. La línea definida no está todavía, Jimmy. Hay seis precandidatos. ¿Seis o once? Seis. ¿Terminaron seis? Sí, porque está el doctor Bernardo Mesa, Eduardo Cardona, Julián Andrés Ospina, Javier Monsalve. Juan Carlos, el que estuvo en la cárder, Manuel Vélez. ¿Vélez? Sí, está de precandidato también. ¿Vélez o Álvarez? Sí. Bueno, entonces son cinco. E Iván Naranjo. Bueno, entonces son cuatro. Sí, 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 sí. Pero yo no creo en esa inscripción de Bernardo Mesa, necesito verla. Pues lo vamos a tener aquí. Acá lo vamos a tener. Aquí lo vamos a tener. Porque es que yo siempre he dicho Bernardo Mesa. Ojo, ¿cuál Bernardo Mesa? Bernardo Mesa, el arquitecto, el que fue director del Corpo de Occidente, el que fue secretario de Bernardo Rizaralda. Sí. Él es muy querido, pero él vive en Macondo. ¿Por qué? Porque él es de Macondo. Bernardo es un soñador muy querido. Ojalá y Rizaralda le hubiese dado la posibilidad de ser gobernador. Por eso, y si se la dan ahora, ¿qué pasa? Pero lo que pasa es que Bernardo es muy querido, pero él no es de luchas internas. Y eso en el Centro Democrático no es fácil, amigos. Ustedes saben que no es fácil. En el Centro Democrático no es fácil. Es así. Es así. Así como dicen en el Centro Democrático. Cosas así, para usted ganarse, esa candidatura a la alcaldía tiene que bolear uña, tiene que... Tiene que pasar por José Obdulio, por Uribe, por don César, por el Corrales, por María Rosario Guerra. Yo digo... Por el obispo, por el padre de Frailes. O sea, eso es un tema grande para ser candidato. No pierde usted el papayazo para meternos al padre de Frailes, ¿no? Yo digo que el aval se va a ganar trabajando todos los días, hablando con la comunidad, escuchando a la gente. Así es como vamos a lograr este aval. Fernando, ¿qué se ha encontrado en la calle? ¿Qué se ha encontrado? Una cosa es usted, cuando sale a la calle, a Pereira, como pereirano, pero con la visión del empresario, con la visión del comerciante, pero ahora como precandidato a la alcaldía, ¿qué se ha encontrado? En el recorrido con las comunas hemos encontrado muchas necesidades en materia de necesidades básicas y satisfechas. Tenemos muchos problemas de invasión de terrenos del municipio. Tenemos muchos problemas en la calidad y en la prestación de los servicios de salud. Casetas comunales. No hay parques adecuados para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. Mucha drogadicción en parques y colegios. Mucha inseguridad. Hay poca iluminación. Pereira, le falta mucha iluminación. Tenemos que sacar adelante ese contrato de alumbrado público que creo que ya está asignado. Necesitamos sacarlo adelante. Necesitamos las madres casas de hogar que tengan un jardín infantil para que puedan asistir a trabajar. Esas son las necesidades más apremiantes que hemos encontrado en las comunas. Fernando, hace un mes hice un video con dos jóvenes consumidores de estupefacientes. Vido que lleva cerca de 28 mil reproducciones. Y los jóvenes ahí decían de la falta de oportunidades, o sea, de todo lo que se ha dado. Y desafortunadamente, anoche asesinaron uno de esos dos muchachos, de los que tengo en el video. ¿Dónde? Lo asesinaron en dos queradas. Entonces, ¿qué mensaje le manda usted a sus jóvenes? Un joven que pedía que le ayudaran, que quería rehabilitarse, nadie le prestó atención y anoche fue débilmente asesinado. Bueno, el problema principalmente, Álvaro, nace de la familia, del entorno familiar. Acá tenemos un problema y es, es una bendición para la economía, pero ha sido un problema para la estructura familiar del municipio. Tenemos mucha gente viviendo en el exterior, nos envían remesas, pero eso ha fracturado la unidad familiar. Tenemos muchos jóvenes de que los padres están viviendo en el exterior, viven con un tío, un abuelito alcahueta. Y le mandan recursos que no les brinda nada bueno, porque creen que todo lo tienen. Mire el problema de suicidios que tenemos acá. El 99% son enfermedades mentales de los que se suicidan en Pereira. Tenemos que brindarle oportunidad a esos jóvenes, pero partiendo de la familia, del entorno familiar, y haciendo una acción conjunta, academia, gremios, empresarios, el Estado, para brindarle oportunidades a estos jóvenes de educación y de estudio y de trabajo. Déjeme saludar Rubén, saludar Mauricio, saludar Juan Pablo, a Santos desde Las Vegas, Nevada, Julio Alberto. Ana, es un Villarreal. Mauricio. Mauricio vuelve y pregunta, ¿quién más está? Nelson Palacio. Nelson Villarreal. Jarlín Lloreda. Esos son los que yo tengo aquí. ¿A quién tiene usted ahí para saludar que se sienta saludado? A Nelson Villarreal. John Pachón de la ASI. Ese es el campanero oficial de... El cura está ahora de estar celebrando la Eucaristía. No señor, no fue. No nos meta carreta. Está suspendido. No nos meta carreta. Oscar no puede dar misa, mi hijo. Jimmy, lo que pasa es que usted es blasfemo. No, 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 no. No nos meta carreta que Oscar no puede dar misa. Él no puede, pero él internamente puede hacer su oración. Él puede almorzar. Ah, pero es que eso es distinto. Oscar no puede dar misa. No. No, no puede, no puede. Ese lo hará el mismo. Como yo estoy invitando a los campaneros a que se sumen a este programa, a través del 310, anoten 310-638-1011, que es este teléfono. Entonces, ¿a qué los estoy yo invitando? Me escriben a este WhatsApp, 310-638-1011. ¿Cuál es la idea? Yo los agrego al WhatsApp de la campana y ustedes se convierten en nuestros campaneros. De manera que si tiene una noticia política, yo quiero mucho a los perros, los adoro, a los ancianos los quiero, el trabajo social me gusta hacerlo y ya les voy a mostrar por qué. No, política. Entonces, se graba. Hace un videíto ahí en WhatsApp con una noticia del día y la manda a ese WhatsApp 310-638-1011. Los primeros 100 campaneros que se inscriban, entre ellos estaremos sorteando dos pasajes. Acá, a Santa Marta, a Santa Marta, entre los primeros 100 que se inscriban. ¿Quiénes se han inscrito? Leónel Osorio, Wilson, el del Querendón, Giovanni Ateortúa, Villarreal, Luis Cartagena, Jaime Alzate, Carmenza Santofinio, Andrés Felipe Aguirre, Rubén Darío. ¿Quién está? María Isabel, que ya es de Ibella Santana. Entonces, es el teléfono, el teléfono, el nombre y de dónde, para tenerlo reflexionado. Serán nuestros campaneros oficiales. 310-638-1011. Es la invitación. Aquí está el teléfono. De una vez y yo los voy agregando tranquilamente a todos ustedes. Ah, el doctor Rafael Lucas Sandoval también está ya con nosotros aquí conectado en la campana. Discúlpenme, yo entro aquí a mi WhatsApp. Un segundo, por favor, yo no puedo renunciar a mi esencia. ¿Qué te hiciste, corazón? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Déjame un segundito, yo llego aquí. Noreña privado no es. Ciso tampoco es. Llanos tampoco es. ¿Qué está pasando ahí en dos quebradas? Este. Este. Yo sé que es muy difícil lo que yo voy a hacer. Sobre todo que estamos en un horario muy complicado. Complicado por lo que yo les voy a... Es que si yo les muestro esta fotografía así, ustedes no la alcanzan a ver. Ahí, 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 ahí. Ustedes pueden ver que ese es un pie. Se les reventaron unas ulceras. Aquí está el pie completo de mi amigo. Yo no la voy a borrar, la voy a abrir. Me quito las gafas para mirar. Se las pongo así de lado, no quiero buscar el primer plano. Este amigo mío, se llama Henry. Este amigo mío, en estos momentos, se encuentra hospitalizado en una clínica. El fin de semana sufrió un infarto. Está siendo golpeado por una fuerte diabetes. Mire que por problemas de circulación en miembros inferiores, ya estas ulceras varicosas se les han reventado. Sé que es doloroso lo que yo voy a decir, sobre todo por la familia, pero a ellos los médicos ya se lo sentenciaron. Como hay problemas de circulación, entonces los miembros inferiores se les están infectando. Y los médicos les han dicho que solo un milagro los salvaría de no tener que amputar. Pero es el dictamen médico. Me escribió la familia de él ayer, es un hombre de los 2.500 lotes, ahí antes del CAE Acuario, en el sector del barrio Santa Fe, que está necesitando una silla de ruedas. Si alguien, por favor, quiere sembrar en este amigo mío, que la necesita una silla de ruedas, se puede comunicar conmigo al 311-309-1590 o al 310-638-1011. Una silla de ruedas. Me da pena, o bueno, pena no me da, pero ustedes saben que siempre nos ha caracterizado el trabajo social. Y hay un líder que fue presidente de Junta durante toda su vida en el sector del barrio Santa Fe. Ahí, antes del CAE Acuario, en la vía hacia los 2.500 lotes. Y es el momento de, creo, devolverle un poquito de atenciones, porque ese hombre ha hecho un gran trabajo social en ese sector ahí a la orilla de la quebrada. Los necesito, por favor, sembradores, una silla de ruedas. 311-309-1590. Ahí me escriben y me dicen dónde puedo ir por ella. Señores, por favor, sigamos con el invitado. Fernando, las reglas de juego en el Centro Democrático ya están claras. ¿Cómo va a ser el proceso de escogencia del candidato? Las directivas nacionales nos enviaron una carta solicitándonos que elijamos un mecanismo de acá al 28 de marzo. ¿Señora? Sí, señor. Que el ideal sería hacer un consenso entre los cinco precandidatos a la alcaldía para ungir el candidato oficial. Agotado este mecanismo, ya eso pasa a unas instancias departamentales, si no logramos el consenso, de ahí van a definir los mecanismos, sea foro, encuestas, consulta. Y de ahí el mecanismo que elija el comité departamental pasa al comité nacional y allá define las reglas de juego para escoger el candidato único. Vamos a un escenario que usted sea ungido como el candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Pereira. ¿Usted cree que tiene posibilidades de hacerse alguna alianza con el liberalismo, con el MIRA, con el Partido Conservador? Bueno, es lógico, para llegar a la alcaldía de Pereira hay que hacer alianzas. Ningún partido puede llegar a conquistar la alcaldía de Pereira o la gobernación sin hacer alianzas. Pero las alianzas hay que hacerlas con los buenos. Fernando, ¿usted qué sabe de un desprecio muy grande que le hizo Álvaro Uribe a Giovanni Londoño del MIRA? No, no tengo conocimiento, Álvaro, de ese desprecio. No creo que haya sucedido. ¿Sabe que me tiene a mí descrestado el invitado de nosotros hoy? ¿Qué? Esa paz, esa tranquilidad, esa caballerosidad, esa serenidad. No parece el centro democrático. No parece el señor de María Fernanda Cabal. No, no, no. O de Paloma. No, 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 nada. Parece José Odulio. Nada que ver con la agresividad que los ha venido caracterizando desde arriba en estos últimos tiempos. Porque por donde yo no veía el viejo, lo ve repartiendo suerte. No, Jimmy, pero es que a mí sí me me preocupaba. Lo ve repartiendo Evacol. Ah, no, el de Les Cross. Porque los Evacol ya no se pueden vender. Bueno, pero démosle un saludito a nuestro comunero Héctor Ciguentes, que es un fiel seguidor de la campana. Lo invito a que sea campanero. Usted que es un gran dirigente de toda esa zona de Playa Rica. Y a Octavio Cardona González del blog del ministro. También lo está viendo. Ah, es el campanero mayor, el blog del ministro y el campanero mayor. Y a Andrés Marín desde Quinchilla. Ah, no, pero Fernando. Mucha gente conectada en otras plataformas. Salúdenos por favor. Entonces saludamos a todos los campaneros que a esta hora nos están viendo en las diferentes plataformas de la Internet. Y déjeme, saluda a todos nuestros suscriptores de Legón. Porque nos hemos dedicado a saludar a los de las plataformas y no saludamos a las personas que nos ven por el canal 2 de Legón, el canal CNC y el 97 en Santa Rosa de Cabal. Saludados e integrados todos. Saludito también a la candidata Gloria Patricia Londoño, igual que a Hernán Soto. Que no se note mucho, candidata Gloria Patricia Londoño al Consejo de Dos Quebradas. Le faltó el número. No falta nada. Pero ya calza, ya calza. ¿Cuánto calza? Debe calzar 36, yo creo. ¿Es bueno votar por ella o esperamos? Martica. No, hay que esperar a ver. Ah bueno, esperamos. Bueno, Fernando. Posibilidades de... Es que yo no veo un escenario como claro, o ustedes como lo están viendo, para alianzas tanto a Gobernación como a Alcaldía con el Centro Democrático. O sea, ¿cómo lo van a jugar? Yo considero que el Centro Democrático va a lanzar candidato propio a la Alcaldía y a la Gobernación de Risaralda. A la Alcaldía de Pereira y a la Gobernación de Risaralda. Nos vamos a ir con candidato propio porque somos un partido joven, un partido que recoge todo el sentir de los pereiranos y los risaraldenses y es un partido de que se basa en el trabajo. Tenemos que trabajar todos los días por sacar el departamento y la ciudad. ¿Consejales en estos momentos tienen que uno? Uno, César Gómez. César Gómez, que está precandidato a la alcaldía. ¿A la alcaldía también? Muy buen elemento, excelente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? César Gómez. ¿Va a dar misa? Levará un campanazo. ¿Cristo cayó cuántas veces? Tres veces. Tres veces. ¿Cuándo empieza la semana? ¿Cuándo empieza la semana o termina o mediados semana de pasión? Ahí hay un dilema. Ah. Para los católicos oficiales ortodosos como Álvaro es para mediados de abril. Sí. Para otro tipo de religión y otro tipo de dioses es esta semana. Ahora le cuento. ¿Me cuenta qué? La primera caída. ¿Por qué no me cuenta ya? No, más adelante. Espere que Edison tiene un... Cuénteme. No, espere. Entonces, a alcaldía, ¿cuántos quedan? Si el doctor y concejal César Gómez se va para la Asamblea de Risaralda, que haríamos cuatro precandidatos. ¿Y sería un buen candidato a la Asamblea? Epa. Es que se está haciendo el programa allí también. Sí. Entonces, espere y verá. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Por estrategia política, uno le dicen, venga, no de los nombres de los adversarios, venga, no los... ¿Para qué va a generar recordación en esos nombres? Pues yo creo que ahora no, eso no, no, no. ¿Quiénes están? Fernando... Pongámoslo adelante. Fernando Restrepo Huán. Correcto. ¿Tú? No son adversarios, Jimmy. Son compañeros de causa. Sí, sí, sí. Está la doctora Adriana López. ¿Quién es? ¿Quién es? La cuñada del burro. Sí, pero dígame, políticamente, ¿qué o qué? Fue secretaria de gobierno. Fue secretaria de planeación. Es una mujer muy inteligente. La alcaldesa encargada de Pereira, muy preparada. Sí, pero usted me dice a mí, es la cuñada del burro. Entonces, ¿quién es el burro, cierto? Porque a mí popularmente me dice que con la vara que mide serás medido, eso lo dijo el burro. ¿Con el burro? Sí, entonces, entonces a mí me dice que el burro... No, entonces, no, no, ay... ¿Quién más? Fue alcaldesa encargada de Pereira. Bueno, listo. ¿Quién más? Está el doctor Dionisio Arango, que fue gerente del FOREC. Del FOREC. ¿Eso fue cuántos años hace? En el 99. ¿Y se fue a vivir al exterior? No, siempre estaba acá en Pereira. Sí, ¿verdad? Siempre. Y, pues, bueno, déjenme que yo me mueva en otro strato. Vamos con un campanacito, ¿verdad? Espere, pero deje el afán, que todavía tenemos mucho programa. Y está el colega periodista de ustedes, el doctor Gustavo Pérez. ¿Quién? Gustavo Pérez. ¿Ese era el godo? Estaban boleando duro hoy a Gustavo. Ese es el godo. Eso, la presentación de la campaña. Ah. 40 personas, de las cuales 30 eran la comitiva del Comité de Cuervo. Duerme el doctor Gustavo Pérez, duerme con la foto de Benito Muslini, del general Franco y de Adolfo Giza. Gustavo Pérez, el que no está el diario de los TUM. El que vive vía Armenia. Vía Armenia. No, vía... Vía Arabia. Bueno, le quedan dos. Ese es el uribista pura sangre. No, no, le quedan... O sea, están votando corriente. Pues, como para no mandárselo a decir con nada. Está bien todo tan querido. Sigue escribiendo, mío. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Ahora sí mete el campanazo. Ahora, ¿cómo está la situación política para la Asamblea en Risaralda? Ah, una... Primer campanazo. Nelson Palacio se inscribe como candidato a la Asamblea por el Partido Conservador. ¿Y elijo para el Consejo o no va a ir el hijo al Consejo? No sé el hijo, pero lo que sé es que Nelson Palacio se inscribe para la Asamblea en el Departamento de Risaralda por el Partido Conservador. Pero también hay que decir que la composición de la nueva Asamblea del Departamento, estoy echando una cuenta que me cuadra. Puede ser cinco diputados, el Partido Conservador o el Partido Liberal. Cuatro, el otro partido. Dos, el Mira. Desaparecen la U y Cambio Radical. Y el cupo... Ah, perdón, no, no, no. Cinco, cuatro, uno y uno. Y queda un cupo para que sea segundo de la gobernación. Porque son doce diputados. Entonces, esa lista conservadora está muy fuerte. Igual que esa lista liberal. Esa liberal está brava. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Y ya con la llegada de Nelson, con la gente que está dentro de esa lista, muy fuerte está. Igual que la del Partido Liberal. ¿Y Nelson le seguirá haciendo fuerza a James Alzate para retornar a la Alcaldía? Es que ellos eran rivales. Pero ya no. Pero ya están aliados. Eso es lo precioso de la política. Javier Ocampo los pegó y ahí están aliados para combatirlo, para tener candidato propio a la Alcaldía. Pregunta estúpida para respuesta sabia. El señor, ¿cómo se llama? El que los pegó. El que los pegó. El alcalde. Javier Ocampo. Javier los invitó a un almuerzo. Javier los invitó a caldito de pescado. Javier los invitó a chuletica de pescado. Javier los invitó a bagrecito. Javier los invitó a qué? Para que se aliaran. No, lo que pasa es que el hecho político de la Virginia pegó a James y pegó a Nelson Palacio. No, Javier los invitó a todos, pero no les dio mermelada. No, no sé, yo no puedo decir mermelada porque yo creo que a Nelson le gusta la mermelada porque Nelson ha tenido como pie diabético. Y yo no creo que James tampoco ande en eso, entonces no, no. Yo creo que fueron más las circunstancias políticas de lo que pasa en el municipio. ¿Quién paga entre Nelson, James y el alcalde? Siguiente pregunta. Bueno, dice Oscar Hernán Arias, un saludo para el próximo alcalde de Pereira, está saludando a Fernando. Gracias, Oscar. Se reporta desde la capital de la república, doña Juliana Enciso, aquí viéndola. Y doña Juliana, estoy casi seguro que nos está viendo y que está por las puertas del directorio nacional conservador, ¿sí o no? ¿Cómo así? Por ahí está cerquitica las puertas del directorio nacional conservador. Hoy es mierda. Hoy es mierda. Usted me hace un favor, anóteme aquí los números del baloto, que hoy juega el baloto. Juliana. Anóteme aquí los números del baloto para hoy, por favor. Juliana, como nos está viendo, ¿por qué no nos manda la ubicación satelital? Yo sé dónde queda la sede del partido de José Padre de Bogotá. Regálenos eso. La ubicación satelital. Déjelo ese regalo. O sea, el Google Map. El Google Map. Sí. ¿Y para qué quiere saber dónde está ella? Ella está cerquita del directorio nacional conservador. No se ha sabido, porque el señor ya debe saber dónde está. Debe estar mirando la foto de Álvaro Gómez, de Mariano Espina Pérez, de... ¿Y con quién anda? No, no sé con quién andará. ¿Con quién andará y te diré quién eres? Fernando. ¿Por qué esa estrategia? Bueno, claro que es que esa pregunta no es para usted, pero igual yo tengo la obligación de hacérsela, porque he notado mucha violencia, mucho choque, mucha confrontación política, ideológica y social en algunos personajes del Centro Democrático. ¿Es esa estrategia nacional? ¿Es esa instrucción de venga, salgan a pelear y a guerrear, a cazar peleas? No, no, no. Yo creo que la política del Centro Democrático es entender el sentido de la gente, trabajar, escuchar la comunidad. Ya, ya lo que sea ataques personales contra otros partidos, ya es criterio de cada candidato. ¿Usted ya tiene escogido su gobernación de adentro? Porque yo digo que los debates se dan entre las ideas y no entre las personalidades. Eso es. ¿Usted ya tiene escogido su candidato de adentro para gobernación o les dicen es este? No, yo tengo seis candidatos para la gobernación. Ah, tiene muchos votos. Aprendió mucho. Él aprendió mucho. Fernando, ¿a usted no le ha mirado que... Seis no, hay menos. Bueno, cuatro... No le da como un poquito temor que le pase lo que le pasó a Aison Noreña. ¿Que le hicieron la vuelta? Que le... Que le metieron a la cantidad de... Ahora el Produrge lo está aspirando a la izquierda y lo va a demandar. ¿Quién? Durgues. Durgues le hizo la vuelta. Durgues le mandó penalmente por amenazas de muerte. ¿Y usted lo amenazó? No, es que es muy complicado. Usted no mata una mosca. Y la vuelta le hizo Durgues con el socio de Álvaro. ¿Con quién? ¿Con Juan? ¿Cómo se llama? Juan. El doctor Juan Hurtado, que era su jefe con el que usted permanecía en Bogotá. Nunca viajé con Juan. Ronca mucho. A su pregunta Álvaro... ¿Cómo sabe que ronca? Eso me dijeron. A su pregunta Álvaro, considero cuando tome la decisión de participar en política, de ser un servidor público, es porque estoy totalmente seguro de que tengo las manos limpias. Tengo solamente unas manos traseras. Ahora, el que quiera calumniarme o ponerme una demanda, debe tener bases sólidas, porque yo sí voy hasta el final. Y hoy en día, una falsa denuncia es un delito muy delicado en Colombia. Alba Lucía, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dice excelente precandidato. Jessica Vargas, buenas tardes. Paulita Andrea Valencia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Excelente periodista, está trabajando en Bogotá ahora. Pacho Franco, ¿qué hubo hermano? ¿Cómo va? Ah, Alexander López, ¿qué hubo Alex? ¿Cómo le ha ido? Jimmy. Señor. ¿No será que Juliana... René Arboleda también está... ¿No será que Juliana en este momento puede estar por ahí con Omar Yepes, cerquita del Hotel Ópera en Bogotá? No tengo ni idea. Los comentarios de Álvaro... Espera, yo leo. Los comentarios de Álvaro sobre el señor Óscar de Frailes son proporcionales a los pecados que ha confesado. Virgen Santa. ¿Sí? No, yo no sé. Y viene Semana Santa. Dice aquí... Pues dígale a Mauricio que le pregunte al personero que es el que confesaba el cura diario. Es el que debe saber de eso. Yo hace muchos años no me confieso. Sí, seguro. Le tengo un buen cura en Dos Quebradas para que lo haga. Es muy buena cura, es muy buena. Y del Centro Democrático. Yo me sigo... Es muy bueno, pero es que Mauricio es un acólito de... Yo me sigo sosteniendo. Yo me sigo sosteniendo. El cura tiene familia. ¿Usted sigue sosteniendo que el cura tiene una hija? El cura es casado. No, tiene más. El cura es casado. Bueno. Tiene hijos. Y tiene hijos. Bueno, no, no, venga. Sigamos con Fernando mejor. Usted está fundamentando la campaña en tres pilares. ¿Cuáles son? Primer eje. Pereira, sinónimo de inclusión social. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, sobre todo en su área rural. Y acá en Pereira, en las 19 comunes, en los 12 corregimientos, hay muchas brechas sociales que debemos cerrarlas. Tenemos que trabajar mucho en esas comunas que necesitan mucha atención del Estado. Necesitamos generar empleo de calidad, empleo digno, bajar la informalidad que ya se dio un poquito, está en 49.6. Segundo eje es Pereira, bienestar para todos. Tenemos que trabajar mucho en la seguridad. No solamente en la seguridad, no solamente en la seguridad inversionista, sino institucional. Tenemos que hacer unos procesos de manejo de la alcaldía de Pereira de cara a la ciudadanía, transparentes, fortalecer las veedurías. Tenemos que generar empleo de calidad, innovación en ciencia y tecnología, emprendimiento. Tenemos que trabajar todo lo que es el bienestar para todos. Y tercer eje, perdón, Edison, es Pereira, territorio sostenible. No podemos hablar de desarrollo de espaldas al medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestra cuenca hídrica del río Túnel. Si no, no vamos a tener agua para el 2050. Tenemos que proteger todas las cuencas hídricas de nuestro departamento y de nuestro municipio. Aquí en el WhatsApp que yo los estoy invitando a los campaneros, al 310-638-1011, me escribe una amiga y me dice, hola. Su teléfono termina en 0710. Pero si me escribe hola, no sé quién es. ¿Cuál es la idea? El nombre, la ciudad, o sea, Pereira, Los Quebradas, La Virginia, Santa Rosa, Marsella. Y se integra, pero entonces me dice, hola. Y ahí yo quedo gringo. Entonces, por favor, como quiere ser campanera, entonces súmemele el nombre. Nota oficial. Aquí me están escribiendo. El presidente Gaviria le pidió amablemente al senador Mario Castaño que no se meta tanto en las decisiones de Risaralda. Y fue por petición de un representante de esta región. Otro campanero que me está escribiendo, pero que tampoco me pone el nombre. Ya, Leonel, lo habíamos nombrado. Aquí, ¿quién más está viendo la transmisión? Edinson Rodríguez, viendo su transmisión desde Bogotá. Edinson, gracias. Lo voy a agregar para que usted sea campanero y nos envíe información todos los días. Ustedes lo están viendo desde el Chocó. Está Didier Restepo, nuestro amigo, que dirige una de las páginas más importantes que hay en Ismina, Chocó. Didier, bienvenido. Y necesitamos que sea un campanero más, porque podemos hacer la transmisión en conjunto diario para los habitantes del Chocó. Incluso, a través de esos videos, podemos hacer la difusión acá en la campana. Álvaro, Didier, ¿qué? Didier Restepo. Sería muy bueno que de pronto Didier se apersonara el tema del contrato de aguas y aguas en el Chocó. Él es el director del periódico Pulimóvil y en Ismina es la página más importante que tenemos ahí. Sería muy bueno que nos colabore con eso. Didier, bienvenido. Que se sume. Voy a leerles algo aquí, discúlpenme. Sin ánimo de polemizar, que ustedes saben que yo detesto eso. No es mi intención. Dice aquí, ¿qué pasó con 2.025 millones de pesos en Sindetem y John Jaime Jiménez? El 23 de febrero del 2017, la Contraloría General hizo público el inicio de una investigación a miembros de la gobernación de Risaralda. Esto lo está publicando el blog del ministro hoy. ¿De eso era lo que usted hablaba? Y eso lo dijimos nosotros la semana pasada. Auditoría excepcional de la Contraloría General de la República por la plata que perdió en 2 quebradas. ¿Era eso? Era eso. Y está enviándole un saludo mi amigo Álvaro William a la nueva directora de Fiscalía, Senrisa Aralta. Álvaro William, quien va a ser candidato al Consejo de Pereira. No, no lo ha reconfirmado. Bueno, entonces que me lo desmienta, compañero. No, 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 es que yo... Lo está pensando. No, desmiéntame, Álvaro William. Tiene tiempo. Tiene tiempo. ¿Quiere estar por firmas? Eso sí, Álvaro. No se los vaya a juntar con Gustavo Pérez, porque aquí no casan. Hasta ahí llega. ¿Sabe quién intervino ayer en el tema de plan de desarrollo? Diciéndole al Gobierno Nacional que no estarán votando en el plan de desarrollo por algunos temas específicos, el senador Sammy Marek. Si usted me permite, yo les dejo aquí escuchar este audio. Escuchen. De Planeación Nacional, nos dieran la explicación clara de por qué Rizaralda está entre los cinco departamentos con menor presupuesto adjudicado en este plan de desarrollo. No es justo que el promedio de recursos del presupuesto dentro del plan de desarrollo por habitante en el país sea de 6.5 millones de pesos por habitante para el cuatrenio y en Rizaralda nos están entregando 3.7. Ahí me dijeron que era por el tema de pobreza, que porque en Rizaralda no había pobreza. Yo invito a los funcionarios de Planeación y a este Gobierno a que vayan a Rizaralda los sectores populares a ver si es que tienen ingresos en esas familias. Es que la pobreza no se mide solamente porque tengan los servicios públicos. La pobreza se mide por la incapacidad de tener ingresos en el hogar para poderlos pagar. Hoy le pido valiosamente a nombre de la bancada de Rizaralda que corrijan este defecto que ya es la segunda vez que este Gobierno lo quiere cometer para que a Rizaralda se le trate con la justicia presupuestal. Presidente, yo lo invito a que arranquemos la discusión porque ya veo que llegaron algunos compañeros que estaban por llegar y generemos una tranquilidad al país y a los medios de comunicación de que acá hay congresistas responsables que estamos haciendo la tarea que nos corresponde y por la cual nos eligieron. Muchas gracias. A ver, Jimmy. Sí, es cierto que en el Plan Nacional de Desarrollo nos dieron solamente 3.1 billones de pesos por año, un poquito más que al Chocón. Los congresistas del Centro Democrático, el doctor Alejandro Corrales, nuestro ordenador, y Gabriel Jaime... Solo hablan de café. No, pero ellos están librando una batalla en el Plan Nacional de Desarrollo para que esos recursos se aumenten. Porque necesitamos más inversión para Rizaralda. Es que de eso era lo que estaba hablando el senador Sammy Merec. La bancada Rizaraldense. Porque es que allá hay que llegar engallada. Y eso si llegan de manera independiente se las montan. Se las montan. Así como hacen los costeños. Respuesta inmediata del amigo del Chocó. Didier se llama, Álvaro. Didier Restrepo. Dice, estaremos muy atentos para mañana. Les estaremos mostrando las obras abandonadas por Aguas y Aguas de Pereira. El supuesto aqueducto que lo dejaron iniciado y muchas calles del municipio que las dejaron llenas de huecos. Mañana les estarán mandando material visual y audio. Muy bueno. Gracias, Didier. ¿Venle el número que lo vas a Didier? Sí, ya lo va a mandar por privado. Además, Didier queda nombrado campanero oficial. No, y muy bueno porque aquí en Aguas y Aguas, Bacho Valencia, ya que estamos hablando lo que no era, que la acueducta era lo mejor. Y no se olvide que es un problema de cooperación internacional. Que nos haga un reporte completo para mañana presentarlo acá. Sí. Es muy fácil, muchachos. Discúlpenme. Discúlpenme el invitado. Yo a esto no renuncio nunca. Yo a esto no renuncio nunca. Discúlpenme que sea así, pero ustedes saben que a mí me gusta trabajar así y yo no tengo ningún problema. Usted es conservador. Pereira. No, le tengo que poner este. Aló. Don hermano. Concejal, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estamos al aire en la campana. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Trabajando, dándole con toda. ¿Qué es lo que me está preguntando por el WhatsApp? Eh, usted necesita un tema social y nos vamos a comprometer con usted. Eh, eh, ¿sabe quién habla? Jaime Duque. Jaime Esteban Duque, concejal del Partido Liberal. Un hombre que hace un trabajo social también muy, muy importante. Eh, consej, ¿cómo va a propósito? Muy bien, hermano, trabajando muy bien, gracias a Dios, comprometido, dándole duro. Usted sabe que este trabajo es de compromiso desde las primeras horas de la mañana hasta por la nochecita, muy nochecita ya. ¿Lo vi muy activo anoche en su Facebook? Es una herramienta que vamos a empezar a utilizar más. Vamos a tratar de tener un contacto más permanente dada las distancias que vamos a empezar a manejar en este proyecto de Jaime Duque. Eh, con la ayuda de Dios, aspirando a la asamblea y llegando a representar a los liderazgos en esa pluma departamental. La idea es poder estar en contacto con, hasta con el último rincón de nuestros liderazgos y poder trabajar por esas necesidades de los liderazgos. Como yo sé que hay una ley que, desde octubre del año inmediatamente anterior, o año y medio atrás, no está permitiendo hacer lo que nosotros en medios de comunicación llamamos trabajo social, yo le agradezco mucho la recomendación del amigo que nos va a ayudar para conseguir la silla de ruedas a nuestro líder. Muchísimas gracias. Yo sé que si usted pudiera, lo hacía usted directamente, pero gracias, dígale a su amigo. Yo, gracias. Yo lo bendiga, Dígale, usted sabe que es un equipo grande que nos apoya, que conoce las situaciones, que también se pone la mano en el corazón y que también quiere trabajar por las necesidades de periódica. No es solo Jaime Duque, es un gran equipo que está trabajando por todo un, obvio, municipio y que va a trabajar por todo un departamento. Concejal, gracias. O diputado, ¿cómo le digo? Hermano, con Jaime, con amigo, con mi hermano, estamos bien. ¿Cómo ordeñamos la vaca? No lo despeine. Trabajando duro, desde las primeras hasta las últimas días. Chao, gracias, bendiciones. Un abrazo, chao. Jaime, un saludito muy especial a Emil Hoyos. Es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia. ¿Está conectado a Emil? ¿En La Guajira? En La Guajira, en La Voz de la Conciencia. Emil, bienvenido, papá. No, en La Voz de la Conciencia, no. Él tiene un programa llamado La Voz de la Conciencia. Emil, Emil, saludo especial, saludo, saludo, saludo. Sigamos hablando. ¿Llamo a conversiones, me dices? Sí, pero regáleme entonces un minuto, regáleme en un minuto, regáleme en un minuto, regáleme en un minuto. Yo transmito esta buena noticia, porque es que esa es la razón de ser de nosotros, el trabajo social. Yo por eso siempre he dicho, Jimmy, sin tantos cuentos, en su momento, más que un programa de radio, más que un programa de televisión, es un proyecto social. En este caso es La Campana. Más que un programa de radio, más que un programa de televisión, es un proyecto netamente social. Que le revolvemos lo político, perfecto. Pero, pero, aguántenme un segundo, aguántenme un segundo, yo busco este, este número de teléfono, porque yo no lo había grabado, para llamar el personaje y decirle que un amigo de un amigo ya nos consiguió la, la silla de ruedas. Espérenme, ¿verdad? Este es el número de mi papá. Yo busco el teléfono. Llamar. ¿Usted cómo ve la situación del megacable llegando a ser usted alcalde de Pereira? La situación del megacable es una realidad. Ya esperamos que la alcaldía actual termine el tramo Villafantana, Parque de la Libertad Villafantana. Financieramente hay muchas dudas respecto al cable, por el costo real que debería tener el pasaje para ser financieramente viable. Vamos a subsidiar los pereiranos una buena parte del funcionamiento. Uno como financista siempre mira el costo-beneficio. Toca ya cuando esté operando mirar el costo real y el beneficio que va a prestar a la ciudad. Tenemos que ser creativos. Es una obra importante para Pereira. Es la bandera insignia de nuestro alcalde actual, Juan Pablo Gallo. Tenemos que mirar cómo generamos mayores ingresos para ese megacable, para que impacte menos lo que tenemos que subsidiar los pereiranos para su funcionamiento. Este es Henry. Henry, buenas tardes. Jimmy, le agradezco mucho su colaboración. Que Dios me lo bendiga porque usted es un hombre que está muy bendecido, mi hijo. Dios me lo pague. Henry, es con mucho gusto. Nosotros simplemente hacemos el trabajo. El señor nos usa a nosotros y encontramos a los sembradores, como en este caso, alguien del equipo de trabajo del concejal Jaime Esteban. Porque es que la ley a ustedes ya ni en campaña ni de titulares les permite dar dadivas, ni regalos, ni nada de eso. No se puede. Ya le traducen compra de votos. Aunque sea de manera desinteresada, ya no lo pueden hacer. Es correcto. Sí, por eso le quiero agradecer al amigo del concejal hoy candidato a la asamblea del departamento de Risaralda. Por aquí de la ASI le están mandando una razón a usted. Yo como no tengo ningún problema, yo pasapo estoy solo, ahora se la doy. porque vamos a ir a comerciales en la campana. El que no suena aquí no existe. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, directví, wifi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en las más apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Las más apasionadas La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. El que no suena aquí, no existe. Al trabajo social, créanme, créanme, créanme. Al trabajo social yo no renuncio, yo no renuncio. Y nunca he renunciado. Y ustedes cuando me ayudan, ustedes saben que yo predico la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra, recoge. Por eso yo a ustedes los llamo sembradores. Y les he predicado mil veces el beneficio que trae, según la palabra del Señor, sembrar para recoger. Mi razón de ser, mi vida, durante las 24 horas del día, es informar y servir. Informar y servir. Y no pararé de servir. Pero el servicio mío, ¿cuál es? Es este. Contar quién tiene la necesidad. Gracias a Dios tenemos el canal CNC. Gracias a Dios tenemos a nuestros suscriptores. Gracias a Dios tenemos nuestras personitas que nos siguen. Internautas se llaman. A través de las diferentes redes sociales a quienes estamos llamando. Gracias. Que Dios los bendiga. En este caso, al amigo del concejal Jaime Duque, que ya me acaba de escribir aquí, ya se me identificó y me dio su dirección para llevarle la silla de ruedas a mi amigo Henry. Les acabo de mostrar las fotos a ellos aquí. Están impresionados, pero creo que es la única manera de nosotros aportarle a esta sociedad distinto a informar. ¿Usted por qué me estaba preguntando que cuándo era Semana Santa? Semana Santa. ¿No me estaba preguntando usted a mí? Sí, ahora me pregunto. ¿Es porque tiene un campanazo o porque se quiere ir de vacaciones? Pero si apenas empezamos. No, las vacaciones nos caen mal. Pero si apenas empezamos, ¿cómo va a pedir vacaciones? Háganle pues, arranque. ¿Lo haga usted? Ya, entonces, ¿para qué toda esa cantidad de hojas? Ah, no. Se acaba el viacrucis del señor alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Macha. Ah, será la lora suya. Será la lora. Mañana, 4 de la tarde, sesión primera del Consejo de Estado, define la situación jurídica de la pérdida de investidura. El señor tuvo tres caídas. Espere, 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 espere. ¿Eso qué significa? Que mañana se va a pronunciar el Consejo de Estado si el señor se queda o se va. Y ya no hay ningún otro recurso. ¿Y si van a la Corte Interamericana? No pasa nada. Si van y... O sea, si le siguen los caminos a Petro. No pasa nada. Una acaba la Procuraduría, otra acaba el Consejo de Estado. Entonces, ya mañana se sabe qué va a pasar con el alcalde Gallo. Mañana está citada la sesión primera. Pregunta estúpida para respuesta sabia sin el ánimo de polemizar. ¿Se quedarán muchos con los crespos hechos o qué han dicho los juristas al respecto? Los juristas dicen que cualquier cosa puede pasar. Ah, que no hay nada hecho hasta que no esté hecho. Que lo más seguro es que quién sabe. Pero lo más seguro es que después de las tres caídas, el alcalde Gallo en ese mismo proceso puede salir crucificado mañana. Puede. Puede salir crucificado. No es seguro. No es seguro. Pero mañana es seguro. Fernando, eso es lo que usted se quiere meter, hermano, sabiendo cómo vive de bueno, cómo vive de rico, se toma un café cuando quiere, almuerza cuando quiere, puede dormir hasta tarde, los problemas suyos son los suyos. Pero lo que quiere usted es eso, que lo persigan, que lo jodan, que lo tallen y que los problemas de los demás lleguen de usted como alcalde. A ver, Jimmy, yo considero que este país empieza a crecer cuando todos dejemos el egoísmo. Creemos que porque tenemos bien a nuestra familia y estamos bien nosotros, todos estamos bien. La política es el arte de servir. Dios nos ha dado mucho, usted lo acaba de decir ahora. Dios nos dio formación académica, formación empresarial, formación patrimonial. Es hora de devolverle todo a la gente que más lo necesita. Yo voy a la alcaldía de Pereira, es a servir. Y si me van a crucificar y me van a dar mi tranquilidad por servir, no importa, acepto el riesgo. Por servir nadie lo va a crucificar. Entonces, si vamos a hacer las cosas bien, mi conciencia va a estar totalmente tranquila, Jimmy. Álvaro, ¿qué pasó ayer en la 14 con novena? Ah, un fleteo. Un fleteo donde, Álvaro. En la ferretería ahí de la esquina, llegó el mensajero, la mensajera, la verdad que tenía casco y no se lo quitó. Se parqueó ahí en la moto con el bolso aquí atravesado. Llegaron dos manes, uno se bajó de la moto, el quiño, con revólver, pistola. No, era revólver, era revólver porque se lo detallé muy bien, lo tenía en la mano derecha, tampoco se quitó el casco. Forcejeó, que falta de solidaridad los de adentro de la ferretería, porque fueron más de cinco minutos tratando de quitarle el bolso. Y coronó. ¿Cómo le parece que me escribe un amigo y me dice que esa platica era para pagar la hacienda de la Esmeralda? O sea que doctora Marisa del Pilas que derrubaron la platica no la querían pagar. Bueno, usted se entenderá, yo no tengo ni idea, ¿le queda un campanacito o nos vamos yendo? Vámonos yendo. No entendí, pero bueno. Yo tampoco, ¿nos vamos yendo? Vámonos yendo. El uno es santo y el otro parece... No, ahí sabe, hay dos Oscar y un Domingo de Ramos. Y un Domingo de Ramos. Pero no le pide que el Domingo de Ramos tiene cura. Pero me dicen que Ramos está como el Señor Jesucristo en Semana Santa. ¿Por qué? No sé. A punto también de... ¿Le ha ido muy bien con la recolección de firmas? ¿A quién? A Ramos. Yo me estoy leyendo un libro que dice, no toda firma es un voto, se lo voy a compartir. Pero uno ve la voluntad... Claro que ese mensaje es para Israel. Uno ve la voluntad... Ese mensaje es para Salazar. Pacho Valencia. Ese mensaje es para Pacho. Ese mensaje es para Carolina. Y ese mensaje es para Chucho. Pero oiga, yo escuché hoy en Caracol que hablan de 17 candidaturas en Pereira por firmas. ¿17? 17. Le dieron en Blu Radio y que están hablando del recorrido por... Le dieron un saludito al doctor Saúl Villabona, que está en Estados Unidos viéndonos, está en vacaciones. Ah, se fue para vacaciones. Igual que al doctor Edison Roledo. Saúlito me... Son compañeros de gabinete en el gobierno pasado con Ramos. Saúl Villabona. Dice que estuvo en Dubái montando el cabello. Y a Edison. Edison Roledo. Edison Roledo. Igual que a Huete. Ah, está Huete también en los patios. Es un campanero. ¿En cuáles patios? En los patios de tránsito. Bueno. Ahí está conectado. Nos vamos. Señor, que esté bien. Bueno, muchas gracias a nuestros televidentes. Edison, doctor Restrepo, Jimmy. Chao. No se olviden de inscribir al WhatsApp para que sean campaneros oficiales. 310-638-1011. Usted me escribe el nombre, de dónde e inmediatamente es campanero. Dos pasajes con todo incluido a Santa Marta. Ah, pero no es sólo inscribirse. Tienen que ser campaneros activos. Si lo quieren en video, se graban así horizontal. Se graban. O nos escriben. Nosotros no tenemos el don del Espíritu Santo de estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, ustedes se convierten en nuestros ojos y en nuestros oídos en la calle. Señor Noreña. Don Jimmy, Álvaro, Fernando. Es que esté bien. Que esté muy bien. Gracias. Los clientes, muchas gracias. Usted me dijo ahora que la fecha es hoy o es mañana. Es mañana. Cuatro de la tarde. ¿Mañana qué? Sesión primera del Consejo de Estado. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar, doctor Restrepo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los televidentes del canal CNC, al doctor Álvaro, a Jimmy y a Edison y a todo su equipo de trabajo. A nuestros productores en Metrópolis Online, Lina y José Luis. Es aquí, Andrés y Leo. Quique, usted allá. Gracias. Como siempre, por hoy no es más. Tampoco es menos. Ah, Juan Pablo. También un saludo especial por su trabajo. Permiso. El que no suena aquí, no existe.